¿Qué es Agustín Almirón? Rápido, me gusta encarar y me gusta el gol. ¿Tu último paso? Yo vengo de Riestra, anteriormente estaba en Samuel, había debutado ahí en Samuel y bueno, vengo de Riestra. ¿Cómo se da tu llegada al club? Bueno, vine a préstamo por un año y bueno, estamos acá y le damos el de ficha. ¿Pudiste hablar con algún jugador que esté en la institución? Sí, sí, soy amigo de Milton Ramos, jugamos juntos en Samuel y bueno, estuvimos hablando estos días, les comenté que estaba por venir, así que estaba contento, dijo que me iba a recibir con abrazos abiertos, así que es bueno porque me voy a adaptar más rápido al grupo. ¿Qué esperás para esta nueva temporada que te toca acá en Almirante Brom? Nada, bueno, uno siempre viene a pelear cosas grandes, así que esto es un desafío grande, vamos a pelear el ascenso, que es lo que todos queremos, así que ojalá sea. Bueno, bienvenido a Almirante Brom, seguramente te vamos a estar molestando seguido. Sí, así que bueno, muchas gracias a usted y bueno, lo mejor para Almirante. Gracias. Bueno, estamos con Mauricio, una nueva incorporación de Almirante Brom, bienvenido Mauricio. Bueno, muchas gracias. Presentate para que la gente te vaya conociendo. Sí, soy Mauricio Grande, arquero de Tres Cansobres. Vengo a dar el máximo y con ilusión de poder jugar y conseguir cosas grandes acá. ¿Tu llegada de la institución cómo se da? Se da que se termina a través de un club de Tres Cansobres y por medio de negociaciones, o sea, de conocidos, llego al club. Que lo tenían en cuenta, con lo que compartí plantel en Tristán Suárez en un tiempo. ¿Conocés a alguno de los jugadores que están actualmente en Almirante Brom? Sí. ¿Estuviste pidiendo referencias? Sí, 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 a Nicolás González. Con él habló mucho y tenía muy buena relación en el club. ¿Las expectativas para esta nueva etapa? Las mejores. Bueno, la vas a tener complicada, ¿no? Porque está Andujer, está el Mono. Sí, sí, sí. Sé consciente de eso, pero vamos, va a ser una linda disputa, ¿no? Entre los tres. Yo creo que, sin menospreciar, estoy a la altura de los dos y que yo confío en lo que soy y que creo que puedo ganarme el club. ¿Con el Pachacardotto pudiste hablar o todavía no? No, todavía no habría nada. Bueno, bienvenido, Almirante Brom. Muchas gracias.